Yo siento hundirme y me estremezco si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas La callada voz de tu tristeza, lágrimas La expresión mojada de tu alma, lágrimas La visible muestra de que me amas, lágrimas De pasiones hondas y de heridas, lágrimas Del dolor profundo y de alegrías, lágrimas La palabra fiel que tú no ocultas lágrimas La verdad final que tú no ocultas lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas y no quisiera ya nunca Volver a enjugar tus lágrimas El lenguaje mudo de tu pena, lágrimas La callada voz de tu tristeza, lágrimas La expresión mojada de tu alma, lágrimas La visible muestra de que me amas, lágrimas De pasiones hondas y de heridas, lágrimas Del dolor profundo y de alegrías, lágrimas La palabra fiel que tú no ocultas lágrimas